Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos y hermosillo, son, el pasado 18 de julio el Instituto Nacional Electoral aprobó multar a Morena con 197 millones de pesos por irregularidades en el Fideicomiso que el partido político constituyó para ayudar a las víctimas de los sismos ocurridos en México en septiembre de 2017. En relación a lo anterior el dirigente del partido en Sonora, Jacobo Mendoza Ruiz, dijo que rechazaban el procedimiento al que catalogó como «injusto» luego de que se acusara a Morena de haber utilizado recursos del Fondo para fines partidistas. «¿Por qué tenemos argumentos que nos permiten sostener que no hemos cometido ninguna ilegalidad y ningún acto de desvíos de recursos?» aseguró. «Aunque el Fideicomiso es una figura permitida, la falta consistió en no informar a las autoridades correspondientes de este acto. No tenemos que informar porque no se emplearon recursos públicos ni del partido para ayudar a damnificados, se creó un Fideicomiso privado», recalcó Mendoza Ruiz. El dirigente dijo que el caso seguirá en tribunales ante otras instancias, pues como partido político no aceptan la postura y decisión del INE. EXPAGJJULIG 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta